¿Es normal sentirnos perdidos o tener dudas sobre a qué nos queremos dedicar cuando terminemos la carrera? Es normal que palabras como futuro, empleo o carrera profesional nos generen incertidumbre. Pero... ¡Qué suerte tenemos que la universidad nos acompaña en este proceso! ¿Verdad? ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿No conoces el programa Essentials? Es un programa de formación en herramientas y competencias. Para la búsqueda de empleo y prácticas se divide en tres módulos. Autoconocimiento, marca personal y proceso de selección. Puedes participar a través de ADI en cualquiera de los tres módulos a lo largo de toda la carrera. Da igual a qué grado pertenezcas. Disfrutarás de talleres prácticos presenciales y sesiones online, donde aprenderás a preparar un currículum, un perfil de LinkedIn o enfrentarte a una entrevista de trabajo. ¿Y a ti? ¿Qué te ha aportado Essentials? Me ha ayudado a reflexionar. Me ha ofrecido diversas herramientas para entrar al mundo laboral. Ahora me siento más autónoma a la hora de buscar prácticas o empleo. Me siento más segura y más confiada a la hora de afrontar un proceso de selección. A conocer mejor cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis áreas de mejora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!